No, 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 cuarenta... Exacto. Cuarenta y cinco. Sí, cuarenta y cinco años, cumple el día de hoy. Bueno, pues cinco añitos más y cincuenta. Oye, pero no hace mucho alcanzó bastante éxito con la película de... Este, trescientos, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, él obtuvo reconocimiento con la de trescientos. Y también con la de P.S. I Love You, ¿te acuerdas? Una película romántica así que... Ay, para llorar y llorar y llorar. Qué buena P.S. I Love You, esa me trae muy bonitos recuerdos. Y seguir llorando. Bonitos y malos, por ejemplo. Es que estamos... Déjenme la dedicarnos. Ay, qué bonito. Pero es que esa película, si usted no la ha visto, de verdad, véala. Es una historia de amor un poquito diferente, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a las historias de amor que siempre terminan pues con la pareja junta y ese tipo de situaciones. Pero al final de cuentas es una historia de amor y todo lo que él hace para precisamente que su pareja sea feliz. Para que sea feliz sin ella. Sin él. Entonces, pues bueno, ahí está. Muchas felicidades. También para Stephen James Hunt, el mejor conocido como Steve Sa. Es un actor estadounidense de teatro y de cine. Es reconocido especialmente por sus intervenciones en comedias. Entonces, ahí está. Felicidades para los cumpleaños de El Día de Hoy. Oye, ¿en cuáles ha salido? En varias. Nada más que como casi nunca de protagónicos, sino de roles secundarios. Pero sí es, por ejemplo, sí es bastante conocido. Y en comedia, ¿sabes qué? Más bien se dedica a la comedia. Sí. Es más a las comedias. ¿En cuál? ¿En la guardia del papá y salió? De papá. Entonces, ahí pone una guardería y tenía ahí otros amigos y entre uno de ellos era este chico que le ayudaba a manejar la guardería. Entonces, está divertida la película. Pues ahí está. Muy bien. Muchas felicidades para los cumpleaños. Muchas felicidades. Déjame ver de nueva cuenta aquí el Facebook. A ver si ya hay alguien que se comunicó con nosotros en este momento. Si está cumpliendo años, pues de una buena vez para checarlo. Perfecto. Bueno, dice Lucrecia que sí. Pepe, hoy está la mañana muy acogedora. Muy, muy acogedora, mi jefe. Efectivamente. Buenos días. Gracias por el cafecito que nos mandas. Y luego, buenos días a todos los del cafecito. Saludos y bendiciones a Ali, Pepe, Alfonsiño de Chávez Hernández. Gracias, Alfonsiño. Buenos días. Feliz jueves. Sergio Yervides, te haces presente. Gracias. Y Leticia Valenciano, muchas, muchas gracias por estar ahí al pendiente. Oye, y antes de que se me pase, porque luego se me va la onda y se me olvida. Ayer en mi página de Facebook, mira, me mandaron esta fotito. A ver si la podemos poner. Me mandan un hot cake. ¡Hot cake! Y me ponen exactamente esto. Mira mi hot cake. ¿Eso dice? Sí, mira, aquí está. Un rico y esponjocito. Apenas te la pusieron. Perdónenme. Un rico y esponjocito. ¡Hot cake! ¡Hot cake! Ah, con cara de corazón, ¿verdad? Sí. Mira. Oye, eso parece más bien un waffle. Parece un waffle. Con los cuadritos. Pero se lo hizo su mami a Fernando Lucio. Pues muchas gracias, Fernando, por ahí hacerte presente. Y también está padre, ¿no? Que interactuemos así de esta manera, todo el público televidente y nosotros. Muchas gracias por estar ahí al pendiente. Así es. ¿Y qué sigue? Pues ya vámonos, vámonos de una buena vez con un musical. Vamos a arrancar el programa. Ah, oye. Sí, es cierto. ¿Dónde está, por cierto, el chinito? Vivió su día. Dios, lo dejas dormido. Es que ¿sabes qué pasa? Que el día de hoy cumple años un compañero muy querido de aquí, de cámaras, que se queda así. Que es que está chinito y se queda así. José, José, el aire. José, José. José Lem, que está cumpliendo el día de hoy. José, que cumplas muchos, muchos años más. Entonces, se tomó el día. ¿Sí? ¿Ese fue como su regalo? Sí, fue su regalo. José Lem, feliz cumpleaños. Que cumplas muchos, muchos años más. Bendiciones, de parte de toda la producción del cafecito de la mañana. Te extrañamos el día de hoy. No estás aquí. Hubieras venido, hombre, para traer tu pastelito. De hecho, ya lo había... Ya estaba aquí listo. Sí, ya lo teníamos listo, el pastelito. Uy, que no lo vamos a tener que comer entre nosotros. Bueno, ni modo. Ni modo. Bueno, pues muchas felicidades a José Lem. Tenemos más compañeros. Sí, también a González, a José González, mi tocayo. José Luis González, que también trabajó aquí en Canal 44 durante un tiempo. Era camarógrafo, hermano de Mayra y David González. Muchas felicidades, José Luis. Que cumplas muchos años más. Felicidades, un fuerte abrazo. Bendiciones, de parte de toda la producción del cafecito de la mañana. Así es, felicidades. Pásenla bien todos los cumpleaños del día de hoy. Y ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos con un musical para arrancar el programa del día de hoy? Este musical que va por parte de Ricardo Montaner e India Martínez. Y esto que lleva...